Hola amigos de Aji, mi nombre es Zeynab Sayed y este es tu segmento Naturalmente. Con la llegada del verano, nuestro cabello sufre las consecuencias. Por eso hoy vamos a realizar dos acondicionadores en spray que puedes llevar en tu cartera, puedes llevar a la playa o cuando haces ejercicios. Para este acondicionador en spray, vamos a utilizar glicerina vegetal. La glicerina vegetal la consigue en tiendas donde venden artículos para hacer pasteles o en farmacias. También vamos a utilizar gel de aloe vera, puede comprar aloe vera natural, una hoja, o puede también comprar aloe vera orgánico, asegúrese de que sea orgánico. El otro ingrediente que necesitamos es agua de rosas. El agua de rosas la puede conseguir en tiendas o farmacias de productos orgánicos. También vamos a necesitar un frasquito con atomizador de spray. Vamos a tomar el frasquito, vamos a echar el agua de rosas. Luego vamos a echar la glicerina vegetal. Y por último vamos a echar el gel de aloe vera. Ya tenemos nuestro spray listo. Vamos a poner la tapa y vamos a revolver. Este acondicionador es especial para llevarlo a tus paseos, a la playa, cuando haces deporte. Cuando estás en la playa puedes rociarlo eventualmente durante las horas que estés expuesta al sol. Nuestro segundo acondicionador es a base de aceite de coco, agua destilada y aceite de romero. Vamos a colocar el agua. Luego vamos a echar aceite de coco. El aceite de coco es especial para el cabello seco. Él lo va a nutrir y también va a ayudar a que los rayos ultravioletas no penetren en el cuero cabelludo. Y por último vamos a agregar el aceite de romero. El aceite de romero estimula el crecimiento y también ayuda a fortalecer la raíz del cabello. Vamos a colocar 20 gotas de aceite de romero. Vamos a cerrar nuestro envase. Para utilizar este aceite siempre debe agitarlo, pues el aceite se pondrá en la parte de arriba y el agua en la parte de abajo. Vamos a agitarlo y vamos a rociarlo en el cabello cuando estemos en la playa o cuando estemos en el parque o haciendo deporte. Esperamos que te hayan gustado nuestras recetas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que siempre puedes ser naturalmente bella.